Tú no vales la pena para yo sufrir por ti Me entregué a ti con todo, no valoro lo que te di Ahora que no te quiero, que venís buscando aquí Me tomas y me dejas, pero ya me decidí Ya lo que hagas por mí, ya me resbala, ya me resbala Si me pides perdón, ya no haces falta, ya no haces falta Si estás mal o estás bien, ya me resbala, ya me resbala De todo me cansé, y ya contigo no quiero nada Música Cuando yo te quería, que me morría por ti Siempre me despreciabas, pero todo tiene su fin Ahora no tengo tiempo, para estar detrás de ti Ya es muy tarde, lo siento, muy feliz vivo sin ti Ya lo que hagas por mí, ya me resbala, ya me resbala Si me pides perdón, ya no haces falta, ya no haces falta Si estás mal o estás bien, ya me resbala, ya me resbala De todo me cansé, y ya contigo no quiero nada No quiero nada No quiero nada Si estás mal o estás bien, ya no quiero nada No quiero nada Gracias por ver el video